Hoy Pochucra nos saluda y le doy la bienvenida Somos el puente del convento de la pesta primereña Somos el corazón de la costa, de la costa guacateña Desde Pochucra venimos a bailarles con el alma en nuestros pies Con el sur de la sangre y el mar en nuestras piel Zapatriamos delegando a la parte de nuestras piernas Con los hombros de arriba bailando con las fiestas Que viva la de la guerra y que viva esta gran fiesta Pochucra sale fácil aquel cerro esperando su llegada El paque, el sacahuita y sin polices nuestra playa lujita No hacen las piernas por nada Tenemos comida sabrosa y paseos en el mar Dormir un rato bajo la hamaca y un poco bajo el palmar Quedadar enamorado en nuestros lugares De mi casa citadaria y de su botella y su pasión Así es Pochucra señores, Pochucra de mi corazón ¡Que viva la costa! ¡Viva! ¡Viva la costa! ¡Viva la costa! ¡Viva la costa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Gracias! Oye allá y en pie del alma, oigo acá que lo saluda, con mucha fraternidad, con galetas y pantalos, le vamos a enamorar, y si le echas tus descales al salto, le vas a gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!